Música Mis amores de Belén, si hubo que más comenzando ahí como siempre con motivación, con energía, echando para desviar el fuego, mis amores de Belén. Hoy les traigo un minuto de plancha abdominales, esto hará también parte de nuestro reto, aquí está Don Taipé listo, 10 segundos de descanso para marcar el tiempo y agarrar posición. Agarramos posición porque ahorita va sin brazos, nos alistamos, ya saben cómo es la postura, brazos alineados, arriba, vamos. Abdomen adentro, respiro. Vamos, bien adentro el abdomen, ya casi. Aprieto, aprieto. Vamos, vamos. Empiezo. Respiro y ya casi. Satis. Tiempo. Mis amores, un minuto de plancha abdominal ha sido todo por hoy. Mi respeto, mi bendición, la bendición de Dios de la vida para mí y para ustedes. Comparto y reparto mis bendiciones. Me voy a hacer mi entrenamiento ya. ¡Chao! ¡Chao!